Cumbia Caliente Sabor, sabor Ángel Veneras La Pumsa, los frutos Hoy vuela mi pensamiento hacia ti Recordando esos momentos que he pasado junto a ti Los besos que tú me dabas, las caricias en mi piel Llevaron nuestros instintos hasta el clímax del placer Que locura, que locura, fue tener tu cuerpo Que locura, que locura, fue tener tu cuerpo Que locura, que locura, haberme enamorado de ti ¿Quién sigue aquí? ¡Yaguajú! Tu mirada reflejaba la pasión que tú sentías Y tus labios murmuraban el amor que me ofrecías Los besos que tú me dabas, las caricias en mi piel Llevaron nuestros instintos hasta el clímax del placer Que locura, que locura, fue tener tu cuerpo Que locura, que locura, haberme enamorado de ti Que locura, que locura, que locura, haberme enamorado de ti Que locura, que locura, haberme enamorado de ti Gozando y bailando ¿Con quién? ¡Yaguayú! Que locura, que locura, que locura, fue tener tu cuerpo Que locura, que locura, haberme enamorado de ti ¡Yaguayú! ¡Yaguayú!